A su nombre, aleluya, seguimos alabando, seguimos bendiciendo su nombre, el poderoso de Israel. ¡Vamos alabale! Anoche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá. Nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirán. Nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¿Cuánto pueden dar un grito de victoria en esta tarde? A su nombre, sea la gloria. Dios sea exaltado. Y sus enemigos se han esparcido. Seguimos alabando, adorando al rey de reyes, vamos, levanta tu alabanza. Y alábale, porque él es bueno. A su nombre. Dios sea exaltado. Sus enemigos se han esparcido. Dios sea exaltado. Sus enemigos se han esparcido. Venciendo en el reino. Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanzas. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones. El reino de las tinieblas está cayendo. El reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, se cayó. A su nombre Vive o no vive Sigue alabando, sigue alabando Él habita en medio de la alabanza de su pueblo Y cuando tú le caes, los enemigos comienzan a caer, aleluya Cuando tú le alabas, cuando tú bendices su nombre Algo está sucediendo en tu vida Ahora, 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 ahí te está tocando, te está llenando, mira, mira Dios se ha exaltado, sus enemigos se han esparcido Dios se ha exaltado, sus enemigos se han esparcido Venciendo en el reino de las tinieblas Con alabanzas Venciendo en el reino de las tinieblas Con alabanzas Subiré a las montañas Gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas Está cayendo Está cayendo Está cayendo está cayendo, se cayó, está cayendo, está cayendo, vamos declaralo, está cayendo y se cayó. ¿Dónde están los justos? ¿Dónde están esos justos? Mas los justos serán levantados, alábale porque él es bueno, levántate Señor, es tiempo de levantarse iglesia, es tiempo de que tomes autoridad, vamos dale, dale, dale a la alabanza. ¡Levántate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Levántate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti! Y más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya, tú eres santo Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos Señor. Aleluya, poderoso. Vamos alabando, exaltando, porque él es bueno, su misericordia es para siempre, eso, vamos dale un grito de júbilo. Eso, dale, dale, dale libertad, dale libertad. Levantate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Alábale, para los justos se alegrarán, vamos dale la alabanza, que Dios te bendiga y te guarde, y sigue adelante, no te detenga.